...probó declarar emergencia sanitaria en 12 regiones del país, todo esto por riesgo elevado de polio y sarampión. Atención, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha señalado que tiene previsto vacunar a más de 2 millones y medio de niños menores de 5 años. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ha dado detalles sobre esta medida adoptada por el Ejecutivo. Hemos aprobado el decreto supremo de emergencia sanitaria por riesgo elevado de poliomelitis y sarampión en nuestro país. Vamos a estar en 12 regiones, las mismas que voy a dar lectura, la región de Amazonas, Arequipa, Lambayeque, la región Lima, Loreto, la región Madre de Dios, la región Moquegua, la región Puno, la región San Martín, la región Tacna, Tumbes y el departamento de Ucayali. Lo que sí hay que ver, se suma esto es el callao. En ese escenario estamos trabajando intensamente para que con este presupuesto, que supera los 27 millones 784 mil, nos va a permitir contratar más de 20 mil brigadas, que vamos a poder abarcar estas regiones y evitar que tengamos niños con problemas de polio. Más que